El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Villarrobledo, Juan Luis Iñiguez, ha señalado que los presupuestos de 2018, que mañana irán a pleno para su debate, son los más negociados de la democracia de este Ayuntamiento, destacando su transparencia y participación, a pesar de las limitaciones impuestas por el plan de ajuste del Partido Popular, unos presupuestos que afirma que mejoran sustancialmente los del año pasado prorrogados de 2016. Incidir en otro aspecto que yo creo que también es importante destacar de estos presupuestos, como es la transparencia del mismo, la participación, es decir, yo creo que, no sé si me equivoco, pero yo creo que es uno de los presupuestos más negociados de la democracia de este Ayuntamiento. Desde el Gobierno Municipal afirman que asumen que un documento tan importante como el de presupuestos no debe ser impuesto y que como Ejecutivo tienen la obligación de hablar y escuchar a todos los representantes de los ciudadanos, por ello afirma que se ha dado la misma oportunidad a todos los grupos para participar en su elaboración y para aportar enmiendas. La misma oportunidad se le ha dado a todos y cada uno de los concejales presentes en el Pleno. Partido Popular, se puede Villarobledo, Izquierda Unida y el concejal no ha escrito. A todos se les ha dado participación y la opción de presentar enmiendas a este presupuesto. Por un lado, destaca el acuerdo firmado con Sepo de Villarobledo, mediante el cual se comprometen a apoyar las cuentas municipales mañana en Pleno, tras un largo proceso de negociación, donde se ha visto cómo encajar las enmiendas presentadas por este grupo, al que el concejal agradece su disposición y su flexibilidad para llegar a acuerdos. Agradecer al señor Mario de la Osa su disposición y también la flexibilidad que en algunos aspectos ha mostrado para que pueda firmarse ese documento que le compromete a él a votar favorablemente estos presupuestos del 2018. Reconoce Juan Luis Iñiguez que dar cabida a las enmiendas de Sepo de Villarobledo ha supuesto una merma importante en el fondo de contingencia, pero que ha resultado ser asumible, suponiendo finalmente mejoras para el conjunto del presupuesto. Se refiere también al concejal no adscrito, Juan Santos, al cual se han aceptado también las dos enmiendas propuestas y que tienen que ver, por un lado, que la creación de una ordenanza para, según dice Juan Luis Iñiguez, los padres puedan dar la bienvenida a sus nuevos hijos en el Ayuntamiento y, por otro, para facilitar una respuesta inmediata desde el consistorio a pequeñas obras y desperfectos sucedidos en la ciudad, propuestas con un coste mínimo que se han incorporado al presupuesto para su debate. Atendidas también dice las enmiendas del Partido Popular, agradeciendo también sus aportaciones, ya que insisten que son asumibles en algunos casos a través de las memorias de los planes de empleo, como por ejemplo las relacionadas con los arreglos en la estación de autobuses o los aseos en los parques que solicitaban desde este grupo municipal. Incluirlas incluso en memorias de planes extraordinarios de empleo, PER, para que puedan ser acometidas obras de arreglo en nuestra estación de autobuses, por supuesto, en lo que son los baños públicos que hay en algunos de nuestros parques públicos. Son medidas que no tienen un excesivo coste económico y que pueden ser perfectamente encajables en esas memorias de los planes de empleo, planes extraordinarios y PER. Algo en lo que señala que no ha habido acuerdo es en cuanto al parking del hospital, ya que la propuesta del Partido Popular suponía un cambio en la financiación de esta obra, que ya está comprometida desde el Ayuntamiento, la Diputación y la ADI Mancha Jucar Centro. Tampoco se asume por razones presupuestarias la propuesta popular para el pago del 100% de la deuda por la paga extra de 2012 a los trabajadores municipales, señalando que esta paga fue eliminada precisamente por el Partido Popular y que el presupuesto de 2018 solo puede contemplar el pago en un 40%. Tampoco podemos asumir por cuestiones presupuestarias, por el plan de ajuste, por el techo de gasto, por la limitación propia de nuestro presupuesto, una cuestión que exigía el Partido Popular y es liquidar la deuda actual que existe con los trabajadores municipales. Por ejemplo, asumir el 100% de la paga extra del 2012, que, por cierto, fueron ellos los que eliminaron, los que quitaron a todos los funcionarios la paga del 2012. Todavía tenemos esa deuda pendiente, pero, lamentablemente, este ejercicio presupuestario solo podemos llegar al 40% para liquidar el 40% de esta paga extraordinaria del 2012 que el Partido Popular quitó. El Partido Popular reclama también el pago de la deuda con el Instituto Cencibel. El concejal de Economía explica que las cuentas de 2018 recogen el pago de la mitad de esta deuda con 10.000 euros, con la intención de liquidarla en 2019. Incremento también en el número de desfibriladores para las instalaciones deportivas, como proponían los populares, y la inclusión de una partida de 3.000 euros para mejora la zona del barrio de Don Quijote. Atendiendo a otra de sus demandas, se contempla el incremento de 4 euros por participante en el carnaval infantil y de 50 euros por intervención para las charangas. Con todo ello, el concejal del Gobierno insiste en la importancia de la aprobación de los presupuestos de 2018 para dar respuesta a todas estas demandas y poder llevar a cabo lo plasmado en el documento.